Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos, vamos todos juntos, que el futuro es nuestro. Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos, vamos Uruguay y Loma, que el futuro es nuestro. Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. ¡La viola! ¡La viola! Toda mi vida, siempre, un sentimiento. ¡La viola! ¡Lukas! ¡Para ti! ¡头warme esas malijas! ¡No cruces esa puerta! ¡Ven y siéntate, escúchame! No tienes a vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás No le doy a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor vivás Mis armas, mis palijas, no te vas Te pido de rodillas, no me beso a Dios Ay corazón, sentimiento, pasión Para vos Cada vez más Enamorada No tienes a vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás No le doy a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así verás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Mis armas, mis palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso a Dios Cinco minutos y nada Solo cinco minutos y así verás ¡No te dejes de los ojos que no te mentí! ¡No te dejes de los ojos que no te mentí! ¡No te dejes de los ojos que no te mentí! ¡No te dejes de los ojos que no te mentí!